¡Suscríbete al canal! ¡Están pominados! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ahí las puedo ver O sea, al menos están relativamente... Al menos se pueden ver Pero igual apenas se pueden ver Ojalá fuera tan fácil matar minas en la vida red Ojalá fuera tan fácil minas en la vida red Yo no sé si lo pueden ver en el stream Pero... Puedes estar cacharla Y aquí... ¡Ah! Aquí está donde me vino Es como una pelotita Mira, ahí hay una De hecho la voy a acercar Es... Ahí sí... Ahí hay uno Puesta pillarla Ahí... Ahí hay hartas por ahí... Ahí esas es... Ahíalt��. ¿C branches parma? Sí... Vídeos Vídeos Pistos Lamentar Vale Tres No me voy a caer sin palo ahora. ¿Qué? Ve. ¿Me explotó una? Ya no la vi. Igual no es tan fácil de cachar. No recuerdo si en el original era... De todas formas, no sé qué estoy haciendo. Debería... Debería nomás... ...y debo. ...y debo. ...y debo. ¡Suscríbete! Parece que ya se acabaron Me van a por acá ¡Ah! Y ahora usan la escopeta ¿Lo hay en aquí? ¡Suscríbete! 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 Esta parte no recuerdo ¡Suscríbete! ¡Aleja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tudo! ¡Oh! ¡Aaah! ¡No! Ya, aquí voy a grabar. Este salto es medio complicado. Bien. No puedo bajar por ahí. Bien. No estoy casi nunca al cien por cento de viejo. Oye, cuando estoy me dura nada más. No puedo bajar. No puedo bajar... No puedo bajar. No puedo bajar. Enrique, me va a bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ahí está la mira ¿Qué? Ahora me tengo que echar en el equipamiento ¿Qué? 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 Bien. Bien, bien, bien. ¿Me puedo curarme más? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tengo mucha munición de escoger, así que no me molesto usarla.